Por fin llegó el Cupra Formentor 2021 a México y viene bastante potente Y no solo en el motor, ya que tiene un diseño bastante original de la marca Cupra Yo soy Alejandro Camero y bienvenidos a Stock 7 Como hemos estado viendo la marca de Cupra está creciendo de una manera muy impresionante Tanto aquí en México como en general Vemos más versiones más potentes de las que manejaba cuando estaba en conjunto con CER Y ahora la llevaron a ser una marca independiente Y ahora nos estaría presentando su modelo de SUV con el nombre de Formentor Que viene a ser el modelo exclusivo de Cupra siendo independiente Para este modelo teníamos 4.4 metros de largo, 1.8 metros de ancho y 1.5 metros de alto Un modelo bastante grande diría yo Y en temas de manejo trae obviamente la característica principal de la marca De que se va a manejar muy pero muy deportivo Para temas de diseño tal vez si vemos algo parecido a los modelos de SEAT Pero recordemos que apenas va empezando la independización de Cupra Y poco a poco iremos viendo los nuevos detalles que van a implementar Por el momento Formentor llegaría así como la vemos en las fotografías publicadas por la marca de manera oficial Podremos encontrar muchos elementos parecidos al nuevo León Pero en un tamaño más grande Vemos muchos más aspectos enfocados en luces LED Tanto en la parte delantera como en la parte trasera Y en lo personal el diseño de las luces traseras me encantó demasiado Y hace unos días vi un video de las funciones que tiene esas luces LED de este nuevo Formentor Y se ven muy hermosos la verdad que quedé sorprendido en ese aspecto De que le da un tema como un parecido más allegado a la modernidad Obviamente vemos los detalles y colores característicos de la marca Como el cobre en los rines y el color azul petróleo en los interiores Y por último en la parte trasera de esta nueva SUV Algo que me llamó mucho la atención Fueron sus difusores y salidas de escape Que por las especificaciones que tiene el motor Esta SUV va a sonar como no tienen idea O sea el momento de que tú la aceleres Nos va a sorprender mucho su sonido Para el motor encontraremos algo muy interesante Y es que llegaría con un motor turbo de 4 cilindros 2.0 litros que nos estaría generando 310 caballos de fuerza Y 295 libras-pie de torque Y todo este poder estaría distribuido a las 4 ruidas Mediante el sistema de tracción integral Y una caja automática de doble embrague de 7 cambios Y entiendo que son muchos datos Y en cierta forma pues a veces no se entiende que quieren decir estos Pero en una forma traducida es que viene bastante potente Va a jalar muy bien Se va a manejar muy bien por esa tracción Y aparte va a sonar muy bien Ya que tenemos un motor turbo Y el deportivismo estaría presente Todo esto nos permitirá hacer un 0 a 100 en tan solo 4.9 segundos Con una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora La nueva Formentor en temas de equipamiento Nos vendría con una pantalla táctil de retina De alta calidad de 12 pulgadas Tipo flotante Navegación 3D online Número reducido de botones físicos Así como su nuevo método de interacción Por controles de voz Tendríamos Android Auto Ya por CarPlay inalámbricos Y su complemento digital cockpit De 10.25 pulgadas Con alta densidad de pixeles Tendríamos un techo panorámico Llave inteligente Climatizador automático de 3 zonas Y aquí le doy un punto a favor en este aspecto Tenemos iluminación ambiental Tenemos un sistema de sonido Beats De 6 bocinas Cargador inalámbrico para teléfonos En seguridad contaríamos con 10 bolsas de aire Frenos ABS Control de estabilidad Y control de tracción Cupra for Mentor Ya está disponible aquí en México Con un precio de 855 mil 900 pesos Para la versión inicial Y si tú quieres una pintura extra Tendrá un costo de 40 mil pesos Y como dato interesante Esta camioneta no tiene rivales No tiene punto de comparación Con otras SUV que están en el mercado Así que va a ser única Por el momento Y ahora sí Mi opinión personal Esto es lo que yo opino personalmente Si ustedes opinan otra cosa Adelante me la pueden dejar en los comentarios Y con gusto nos ponemos a platicar De cómo consideramos esta nueva SUV de Cupra A mí lo personal del diseño me gustó mucho Es muy parecido al de León Pero en tamaños más grandes La parte trasera Estrenando esas nuevas luces A mí me gustó mucho Como lo mencioné en ese momento Vi un video donde tiene nuevas funciones LED Al momento de abrir las puertas Al momento de acercarnos con la llave presencial Y cosas así Aparte se ve muy como moderno Se ve algo ya más detallado Comparación de lo que estábamos viendo Con los modelos que estaban relacionados de SEAT Y también en la marca SEAT Ya se ven nuevos cambios de ese aspecto Entonces por temas de diseño A mí sí me gustó mucho Es un León a gran escala Entonces A mí el León me gusta mucho Tenemos una reseña aquí en el canal de un León Entonces Obviamente que esta nueva SUV Me iba a gustar en ese aspecto Interiores Tenemos asientos deportivos Ese color azul petróleo A mí en lo personal me gusta mucho El diseño de SEAT En los interiores Tanto de Cupra A mí me gusta demasiado Siento que tienen una perfección muy buena Y como lo dije Al final En esos momentos Esta SUV no tiene competencia directa Entonces Te está ofreciendo un precio Y calidad En todos los aspectos Motorizaciones Interiores Diseño Y otros aspectos Entonces Se lleva un 10 de 10 Ahora sí Muy seguro ese 10 de 10 Porque te están dando Esta relación de precio calidad Muy pero muy buena Hablando de los temas de motores Yo opino que Le pudieron haber quitado el turbo Pudieron haberle puesto Un motor naturalmente aspirado Para que sonara mejor Pero No sé Tal vez Entro en un pequeño dilema Aquí en ese aspecto Tú dime ¿Qué opinas? ¿Hubieras preferido un motor normal O el turbo que le pusieron A esta nueva SUV Que va a llegar aquí a México Por parte de Cupra En lo personal Yo diría que Hubiera estado mejor Un motor naturalmente aspirado Que un motor turbo Me lo puedes dejar aquí En los comentarios Cualquier duda que tengas Acerca de esta nueva SUV Que va a presentar Cupra Y obviamente Con todo gusto Te la voy a estar respondiendo Y nos ponemos a platicar Un poquito ahí No olvides De seguir nuestras redes sociales Estamos muy activos En la página de Facebook Y a nuestro TikTok Para que nos vayan a seguir Y regalarnos un pequeño like Yo soy Alejandro Camero Y nos vemos en el próximo video De Stock 7 Bye bye Chau Chau